En este espacio de Me Gusta Leer, me dirijo a quienes podamos llegar con este libro, El Cronista y la Historia. ¿Qué es esto? El Cronista, porque soy un periodista de 60 años, de trabajo en diversos medios, empecé en un semanario en Canelones, el diario Acciones, el diario El Día, el diario El País Ahora, el diario El País en Madrid, La Nación, en fin, es el periodista. ¿Y la historia por qué? Porque desde siempre escribí de temas históricos. Entonces aquí de fila, ¿qué es la historia? La historia y la memoria, el abuso de la historia, el abuso de la memoria, las grandes polémicas del estudio uruguay, la independencia, si somos un Estado tapón o no somos un Estado tapón, yo me indigno cuando hablan del tapón y el invento inglés, porque entonces ¿qué hicimos? 17 años peleando con los españoles, con los portugueses, con los brasileros, con los portugueses y con todo. Bueno, todo eso está aquí, en este libro. Y también me pasó que cuando empecé a buscar artículos para él, encontré series de artículos que yo había escrito, en aquel momento como periodista de actualidad, que es lo que yo era, un reportero, pero que hoy son historias. Por ejemplo, Cuba en el 59, en el momento que Fidel, en junio del 59, asume el poder como primer ministro, porque hasta entonces no había entrado. Un momento muy particular, digamos, la semana anterior a nosotros llegar, él había desalojado del poder al presidente, al doctor Urrutia, ¿no? Entre paréntesis, me lo encontré en un ascensor a Fidel y lo atropellé con la renuncia de Iturria. ¡Para qué! Era medianoche. Me sacó de acá, así, y me tuvo como una hora hablando y yo pasaba alguna visita de vez en cuando. Bueno, de esa serie va uno, de Corea en el 68, Corea del Norte. Yo estuve allá. Y bueno, creo que esas notas tienen actualidad, porque para entender el actual engendro que gobierna Corea, no hay como ver qué es lo que construyó su abuelo, que es quien gobernaba cuando yo estuve por allá. De modo que es un diálogo periodístico a través de la historia, son artículos, de modo que son textos breves, muy variados, ordenados temáticamente, y me parece que es un modo de asomarse al pasado de la visión del presente. Cosa muy importante, porque a veces se habla de la historia como si fuera algo muerto y congelado, y no es así, expliquen esta Corea sin aquello, es imposible. Y eso, de esto se trata. Así que, me gusta leer.